Subfusil para mí Subfusil para mí Subfusil para mí Subfusil Subfusil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Protección! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Recargando! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Unas píldoras! ¡Joder! ¡Estoy hecho polvo! ¡A cargar! ¡No quiero parecer una nenaza! ¡Pero duele mucho! ¡Recargando! ¡Estoy peor que tu careto! ¡Eh! ¡Necesito ayuda! ¡Vamos! ¡Esto no ha terminado! ¡No! ¡Estoy peor! ¡Estoy peor! ¡Píldoras! ¡No creo que dure mucho más! ¡Soy! ¿Qué tal si te curas? ¡No creo que lo consiguen! ¡Tenemos que entrar! ¡Me cubrí! ¡Joder! ¡No lo conseguiré! 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 ¡No lo conseguiré!